chavales qué pasa aquí ciruelo en un nuevo vídeo de los hechiceros y continuamos donde dejamos el capítulo anterior episodio complicado pero a la vez gratificante pues conseguimos un nuevo ingrediente mágico la cicuta que nos daba relámpago esta cosa que echaba moscas y te mataban y una una especie de fuente de la vida que te curaba si estaba cerca también compramos un poquito de maná y lo típico no aceptamos venimos al al mapa de la región y hoy sin más sin más preámbulo vamos a entrar directamente el bosque del hogar del leñador nuestra siguiente región y no es como lo ves creo que tengo posibilidades yo sí entramos del hogar del leñador no tengo ni idea de lo que vamos a encontrar aquí así que como siempre a ver a ver a ver a ver cómo confluir la cosa vale estamos aquí con nuestro amigo perceval al fin hemos logrado salir de esa infernal siena tú te acuerdas de lo mal que lo que lo pasamos en el anterior anterior episodio pero me costó nos costó la vida matar al al hechicero a ver si vamos al hogar del leñador antes de que se oxide mi armadura pero antes cornelius entrégame el grial por seguridad no lo entiendes cornelius él me dice que no lo entiendemos porque no no tiene más y alguna que puede aprovechar considera un seguro comprobemos dónde queda la lealtad de perceval pero si es un hombre de honor es que no te fías de su palabra sólo el tiempo lo irá el poder del gritar puede corromper a muchos como tú dijermes no creo que tenga nada malo que me lo quedo un poco más te has fijado en que en que la cagadilla que tiene la cabeza no parece no es como como si le hubiese crecido el pelo hombre claro lleva tiempo fuera de casa y no se puede rapar personal me quedará el gritar hasta que encontremos a lukan puede que él sepa más del tema sea pues pero te expones imprudentemente al peligro pues muchos son los que pretenden ser superior como tú vale pues tenemos que encontrar mira un elfo un elfo intrusos humanos aquí no sois bienvenidos a por ellos el nombre del rey elidor tensad vuestros arcos y sed certeros vaya recibimiento si no tiene las razones probarán y acero vale percival ya ya va disparado percival va disparado a a a a matar a los elfos los elfos me están disparando inés los elfos me están disparando y yo vale tiempo vale vamos a echar unos esqueletos y a acabar con los elfos esto de aquí dijo que había un rey se puede ser el rey de los elfos estos dos tú aquí a por éste habrá un rey de los elfos inés que tendremos que matar y si es así que hay rey de los elfos pues no conviene invocar a elfo nosotros porque porque si están cerca del 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 rey pues como que los subvenciona y se los hace suyos entiendes no pero es como si si sucumbieran al poder del rey y dejaran de ser míos y lucharán contra mí lo pillas bueno aquí hay un puesto de maná y net vamos a cogerlo pero que percival ya está explorando el terreno me ha avanzado bastante venimos por aquí venimos por aquí dejamos a dos dos esqueletos aquí y el resto venimos por aquí vamos a pillar todos los puestos de maná que podamos mira que hay otro elfo como siempre mira 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 el hechicero ya mal vámonos aquí a ver espérate nos tendría que decir algo nos tiene que decir algo no nos dice nada pues atáquenlo no nos dice nada es la primera vez inés que que un hechicero no no tiene nada que decirnos presiento que el que el episodio será rapidito está ahí ya sufriendo que da gusto el el coleguita acorralado acorralado lo tenemos hecho ya lo tenemos hecho pero no creo que sea dice percival también que tenemos que encontrar el hogar del leñador y no lo hemos encontrado pero no se queden parados ataquen es que no me quiere ir todavía mira que hay una especie de casa y no es los esqueletos son son estúpidos sí pero son un poco lentos mira mira ya está ya está ya ganamos bien 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 blaze ahora sí dice algo antes de morir quiero que sepas que lukan también morirá está en manos de bertilak y su cabeza rolar antes del amanecer vaya no no vale blaze ha muerto nos han dado 50 puntos mire el elido el rey del mes y con sus con sus príncipes han renunciado a sus vidas al penetrar en mi dominio caerme sus cabezas vale vamos hasta acá tiempo en este o que partir de aquí humano insolente mansillas este bosque con tu mera presencia no pretendía molestar tan solo deseo llegar a guardia jubilosa para liberar a un pariente prisionero ahí está lukan solo un loco se enfrentaría a ver si la gobierna todo ablon con mano de hierro por orden suya los débiles y ancianos han sido pasados a cuchillo tanto mejor ese tirano bertilak lo tenga más difícil conmigo ja tu arrogancia será tu perdición muchacho morirás entre sollozos como todos los demás eso habrá que verlo reí del elfos vale yo me piro de aquí eh cagada cagada no 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 fuera sal 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 vale inés estragamos el gran pago el gran pago ah he fallado estoy emocionado he fallado he fallado me he gastado el mana estúpidamente ya lo ha cagado pero tu vete de aquí Voy a echar más Vale, tenemos que matar al rey Nos han dado 50 puntos de experiencia Y no es por matar a Blaze Mira 20 puntos más, todavía nos faltan 30, desde este momento Puedes dar tu vida por perdido, Manu Vale, hemos matado a Tenemos que matar a los príncipes Antes de que se conviertan En rey, porque tú sabes que los príncipes Si siguen matando a otras criaturas Se convierten en rey Efectivamente Bueno, aquí tengo un ejército de elfos No, de esqueletos Pero son muy lentos Que van a matar ya a este A este encantador elfo Vale Lo matamos Y después que vengan a por este Perro Por favor Vale, Inés, estoy sin puestos de maná No sé por qué, pero he abandonado todos mis puestos Vale, vale Bien, Perseval ¿Viste lo que hizo Perseval? Le puse una mirada de gorgón al 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 El Saboso Infernal Y Perseval de una espada Solo mató ¿Has visto? Qué arte Qué arte Mira, mira, mira Tengo Tengo un Un esqueleto Príncipe Cogemos estos dos puestos Tengo maná Necesito maná Necesito maná Necesito maná Sí Necesito una espada Necesito maná Vale, aquí había un cofre Pero estos pilares ¿Será una campa? ¿Yo dónde estoy? Aquí Vale No voy a entrar hasta que tenga todo el maná No voy a coger el cofre Aquí hay botones Aquí hay botones Aquí hay botones Vamos a pulsar Los botones Desactivarán algo ¿Me entiendes, Inés? O activarán O activarán Activan o desactivan No, 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 no Tú aquí Y tú aquí Vamos a pulsar el botoncito Chacho Vente para acá Vale He abierto la puerta Y hay Dos elfos ahí Vale Entramos y matamos a los elfos Entramos y matamos a los elfos Y pulsamos el botoncito Mira, mira Otro príncipe Bah Voy a tener un esqueleto rey De calle De calle Es una pena Bah Podríamos haber subvencionado con esto Con la flauta de pan Al rey elfo Y Y así Mmm Pues Tener a todos los elfos ¿Me entiendes? Todos los elfos Que pasen cerca de nuestro rey elfo Pues Pasarían a ser nuestros Pero no Me voy a guardar a flauta de pan Por si acaso La necesitemos en un futuro Nada Entramos por aquí Matamos a los elfos Por aquí tiene que haber otro botón ¿Cómo no? Mira, aquí hay dos puestos más de maná Que me vienen de perlas Yo me quedo ahí esperando Ataca este Te está lanzando flechas Y tú Ahí parado Ok Entramos Mmm Control de que Vale Lo matamos Perfecto Perfecto Venimos aquí Mira, mira Una figura Oh Una figura de fauno Si es que hay que tener Ojos en todos lados Figura de fauno No Mmm Solo podemos echar Seis criaturas máginas Tenemos Diez de dieciséis Ehh Que inteligente Mira, mira, mira El portal Inés Está Mmm Tú Vete Te están lanzando flechas No, no, no Tú Aquí Y tú Los que no son príncipes Los dejo en los puestos El portal Inés Está Dentro De aquí Ala La leche ¿Cuántos botones? Hay muchos botones Bueno Eh, eh, eh Me iba sin coger el cofre Tenemos que coger el cofre Tenemos que coger el cofre Aquí No había botón No No hay botón Vale Pues no hay botón Y no ¿Y ustedes a dónde llegan? Bueno Quédense aquí Ustedes Perseval está bien A su rollo Perfecto Vagando Por el bosque Yo me curo Y venimos a coger el cofre Cogemos el cofre Cogemos el cofre Mmm Pulse esto Vale No hay trampa Curioso artefacto ¿A qué propósito servirá? Son unos anteojos de visión Póntelos Y las paredes sólidas Parecerán tan Insustanciales Como el mismo aire Mira Vale Me quedan 20 puntos Inés 20 puntos de experiencia Voy a tener que estar en la casa Los anteojos de visión Esto Inés Lo que hace Es que Nosotros cuando estamos jugando ¿Ves el mapa? Solo podemos ver nuestras criaturas Y las criaturas enemigas Siempre y cuando estén cerca ¿Cierto? ¿No? Sí Teojo de visión lo que hace es Mostrarnos la situación De cada enemigo ¿Dónde está la puerta? Aquí La situación de cada enemigo Sin necesidad de estar cerca Nos lo muestra en el mapita ¿Y entonces? Y eso está muy bien Como Ah Mira que guay La casa está bajo tierra Qué chulo Mira, mira, mira Arquitectura moderna Desde luego Vale Vale Entramos Inés Entramos Mira el portal Vale Estos son los otros Los otros 20 puntos ¿Cuáles? Los otros 20 ¿Ves esto? Sí Un ingrediente mágico Un ingrediente mágico Un ingrediente mágico Entramos Vale Otro temporizador Inés Otro temporizador ¿Te acuerdas lo que significan los temporizadores? Sí Te lo vimos en el episodio anterior Cuando se acabe el tiempo La leche va 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 ultra rápido Mira Gorgona Mira Gorgona Va Súper rápido Va Súper 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 Rápido Qué cagada Va súper rápido Inés No tenemos tiempo Vena Ala Y no paran de salir Trasgo Nos quedó un interruptor Por pulsar Vale No, no Sí, sí Inés Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vale Y el taco este Se metió Vale Mátalo Tómalo Tengo Qué bueno Tengo un esqueleto rey Tengo un esqueleto rey Qué feliz soy Inés Un esqueleto rey Sí El esqueleto rey Viene conmigo En el portal Vale Vale Tú Vente para acá Y coge Pero Vente para acá Corre, 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 corre Que no llegas Vale Vale Cógela No te entretengas Cógelo Cógelo Vale 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 Bien, 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 bien Lo tenemos 100 de 100 Entramos Primero el esqueleto Primero el esqueleto Se viene conmigo Tú mata a este Y tú mata a este El esqueleto ya viene conmigo Perceval no tiene que entrar Porque no viene Y yo me voy Antes de que se cierre Que quedan Eh, nada 10 segundos Buah Al límite Al límite Al límite Perfecto Uh A ver Victoria ¡Victoria! Bosque del hogar del leñador He matado a Blaze 50 puntos de experiencia He matado a Elido El rey de los elfos 20 puntos de experiencia He obtenido la gafa de visión 10 puntos de experiencia Y he obtenido la lectoria 20 puntos de experiencia Inés ¿De acuerdo? El hechicero supremo está aprendiendo La lectoria Sí, también yo sé que Fénix Está claro, ¿no? Está clarísimo Sí Talismán de la ley De ley, de ley Ah, mira, ve, ve Menos mal Que guardamos Eh Los 54 puntos El otro día De ley Y compramos Maná Y Y Y Y Y Y ya está No voy a comprar nada más No Porque si no me lo gasto todo Y tenemos Ay, los Los fénix Ay Los fénix explotan en llamas ¿Lo sabías, Inés? Sí Perfecto Chao 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 ¡Gracias!